¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 la gente está loca. No, la gente lo que está es manipulada. Bueno, dice el título que esto es lo único que puede hundir Bitcoin. Ciertamente, el poder de miedo es lo que al final, un de los precios de lo que sea, al final es manipulación total, es hecha por grandes especuladores. Entonces, no os quepa la menor duda de que tenemos miles, cientos de noticias negativas en cuanto a mercado, aparte de realidades, ¿vale? Cuidado, no lo vayamos a confundir una cosa con la otra, pero exageran muchísimo, muchísimas cosas de tal forma que al final ese sentimiento se arraiga en el mercado y es muy difícil darle la vuelta a no ser que haya un hecho consumado muy importante, ¿vale? Y esto es algo, bueno, pues que yo creo que todos los que estáis ahí detrás conocéis y sabéis y es por eso que muchas veces hay gente que me dice, joder, ha salido esta noticia tal, ¿qué te parece? A mí me parece que me enfío de lo que me dice la gráfica, es de lo que me enfío, que muchas veces nos engañan y hacen movimientos, sí, sí, pero muchas menos veces nos hacen una trampa para osos y para toros que las que nos dan noticias. Es decir, ¿cuántos movimientos raros ha ido a lo largo del día viendo una gráfica y cuántas noticias hay manipulando para que pienses todo lo contrario a lo que hay? Y eso es lo que realmente puede cambiar las cosas y no solamente en el mercado, en todo. A veces suena esta frase quien la dijo, los periodistas no tienen que dar las noticias, sino tienen que educar a las masas. Yosef Stalin, no digo nada. También decía Malcolm X, con una hábil manipulación de la prensa, pueden hacer que la víctima parezca un criminal y el criminal la víctima. Teda, y esto es así, lo hemos estado viendo en estos días, no voy a hacer ningún inciso en ninguna noticia, pero hemos visto como, bueno, sí, que coño lo voy a hacer. Hemos visto como un descerebrado. Pero claro, como era, digamos, perteneciente a una clase social alta, se le ha hecho una radiografía de absolutamente todo. Y sin embargo, un hijo de la gran puta que se ha cargado a un teniente coronel de la Guardia Civil pegándole un tiro en la cabeza es HPC o PHA o HLG. Y está protegido. Es acojonante. Es flipante. Pero flipante. Y sin embargo, un retrasado mental que se carga a la mujer, a la amiga de la mujer, porque tiene no sé cuántos y es un tonto a las tres, sale por todos lados. ¿Por qué? Por la simbología. Manejo político para que busques odio hacia un pensamiento. En vez de ser libera al cada uno que sea lo que le dé la gana. Como os digo, siempre haced lo que salga del mío. Yo solamente digo lo que yo hago. Y eso es manipulación. Es una manipulación en toda regla. Como tenemos continuamente con las noticias de Bitcoin. Así que, no les hagáis mucho caso. No os amarguéis con eso. Vamos a disfrutar del verano, que después van a venir algunas gordas. Pero vuelvo, yo sigo pensando lo mismo, ¿vale? No sé lo que va a pasar ahora en el verano. No sé si vamos a volver a caer a este colchoncito que hemos hablado. Lo que sí creo es que octubre, noviembre, nos vamos a ir para arriba. ¿Hasta dónde? ¡Ay, quién sabe dónde! Ya lo veremos. Ya lo experimentaremos, señores. Así que, venga, comenzamos. Silencio y el botón. Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita, que si lo dice mi niña es por algo. O sea, no... Bueno, Bitcoin. Impresionante. Estábamos diciendo, ¡ay, tú de mon! Con este movimiento. Porque además había vuelos de una hora muy bonita. Así, venga, y que seguimos. Y que hemos roto la media, la de 200. Venga, la atravesamos. Doble techo y para abajo. Pero, pero, ahora. Esta línea roja que tengo aquí, ¿qué es? ¡Ay, amigos! ¿Qué es? Bueno, más o menos la que tengo en el máximo anterior histórico. Ese histórico de 19.000 y pico, 20.000. Pues, ese es. Estamos tonteando. Desde que llegamos a la zona, estamos tonteando. ¡Que lo pierdo! ¡Que lo van! ¡Que lo pierdo! ¡Que lo van! ¡Que lo pierdo! ¡Que lo van! Bueno, eso no es malo. Estamos acumulando en la zona. Cosa que es algo que tenemos que hacer. ¡Ah! ¡Perdón! Y antes de que se me olvide, porque ayer lo dije al final, es que me lo recuerdan. Me pegan tirón de orejas que me recuerdan, porque si no se me olvida. Por un lado, importantísimo, ¿vale? Este, bueno, vamos a empezar por el más importante que soy yo, ¿vale? El canal VIP, tenéis descuento, un descuento por el aniversario, ¿vale? En todos los productos que hay en la web. El curso de Psicología y el Trading, tenemos pendiente una entrevista con el maestro, con el profe, con el grande. A ver si lo hacemos ya y la puedo publicar. Tenemos aquí varios para que ocupéis en dos veces. El curso, luego los scripts, están aquí todos, ¿vale? Bueno, pues un paquete de todo tipo. Y me han pedido que haga un paquete multidisciplinar con todo el curso, con algunos scripts, tal. Entonces, lo haré por si alguno está interesado que me lo diga, ¿vale? Porque yo lo voy a crear, pero no sé en cuánto o cuándo voy a poder. Yo lo voy a hacer, más o menos, calculo los precios, lo mando al de la web y que lo suba. Esto por un lado. Por otro, os recuerdo, importante también, no tanto como eso, pero importante, ¿vale? Al final, Kauai, está. Bueno, queda para la fase 1, ¿vale? No es la fase... A ver, la fase 2 es... No sé qué ya empezaba. Vamos a verlo por aquí. Y pa, 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 la fa... Vale, la fase 1 termina el 7 de julio y la fase 2, ya a partir de un BNB, comienza el 12, el 18. La fase 3 se ha cancelado. No va a existir, porque no hay tokens suficientes. Entonces, esto quiere decir que en la fase 2 solamente puedo comprar un BNB. No, no, puedes comprar dos, pero lo único que tienes son otras ventajas, ¿vale? Y ahí hay otras condiciones distintas. Te dan menos, digamos, menos descuento, pero menos tokens que te dan posteriormente. Aún así, eso, quedan dos días y cinco horas, es decir, hasta el día 7 a las 12 de la noche, para el que quiera termine de machacársela con los tokens de Houdini Labs. Bien, seguimos. Bitcoin. Vale. Vale, esta línea hemos dicho que era esa zona, aproximadamente, no es un punto exacto, ¿vale? Te doy un poquito más abajo, un poquito más arriba. De momento, aquí, ¿qué tenemos? Vale, tenemos uno y dos posibles techos, ¿vale? Por eso mucha gente dice, ¡ay, ya nos vamos para abajo! Bueno, relax. Posibles, he dicho posibles. De momento, tenemos mínimos ascendentes. ¿Qué necesitamos? Pues, un nuevo máximo ascendente. No tiene mala pinta este movimiento, ¿por qué? Porque si nos fijamos, a lo largo de todo el movimiento hemos tenido bastante volumen. Ha habido momentos de bajada, que es normal. Ha habido momentos que ha ido subiendo, con esta caída, hasta que llega un punto en el que he dicho, venga, con bastante volumen. También volvemos a recuperarnos, poquito a poquito, pasito a pasito, suave, suavecito. Entonces, bueno, pero, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos a ponernos en cuatro horas para verlo. Tenemos este mínimo, este mínimo, este mínimo, uno, dos y tres toques. Ya tenemos aquí, o cuatro, ¿no? Uno, dos, tres toques. Bueno, tres toques. En esta parte de aquí. Y tenemos uno, dos, tres toques en la parte de arriba también. De este triángulo. ¿Qué pasa con estos triángulos? Varias cosas. Primero, normalmente, en cuanto pasan dos tercios del triángulo, se suelen deshacer. O es donde empiezan a poder deshacerse. Podemos esperar una reacción en cualquier dirección. Dos, no todos los triángulos, ¿vale? No todos los triángulos. Aquí hay uno que rompe abajo, aquí hay otro que rompe abajo, aquí hay otro que rompe abajo. Es una bandera de osos, ¿vale? En principio. Pero que no todos tienen por qué romper abajo. Es decir, puede romper la forma del triángulo. Llegar hasta aquí. ¿Vale? Hasta esta zona de los 21.744. ¿Vale? Subir. Volver a caer. Hacer un pullback, por ejemplo. O llegar a la zona. Volver a subir. Y hacer una zona horizontal, ¿vale? Estas formas, igual que pasó aquí, que teníamos un triángulo. ¿Veis? Vamos a dibujarlo. ¿Vale? ¿Veis? Aquí, como teníamos un triángulo. Y como este triángulo... Bueno, lo teníamos realmente aquí. ¿Vale? Rompió por debajo. ¡Pam! Pero enseguida, ¡ras! Se fue arriba. Es decir... No pensemos que siempre esto tiene que hacer así. Ahora, patapum. Es decir, primero puede haber un latigazo al alza. Y que sea... Aquí lo que fue, ¿vale? Es la línea de tendencia. ¿Vale? La zona de línea de tendencia. Junto con la media de 200 es lo que nos mandó para abajo. Es decir, el mercado no aceptó ese precio y dijo... ¡Pum! Nos vamos al carajo. ¿Vale? ¿Podemos romper de abajo de aquí? Por supuesto que sí. Pero yo creo que estamos ante algo muy similar a esto. Si nos lo planteamos, veremos que aquí... A ver si me deja... Vale. Veremos que aquí tiramos líneas y tenemos otra zona muy parecida. ¿Vale? Digo de aquí. ¿Vale? Y digo de aquí. La cual 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5. Rompió al alza. Y después de romper alza. Se fue a por una resistencia y nos fuimos para abajo. ¿Vale? Es decir, que no es siempre... Hay que ser encefalograma plano y pensar que esto puede ser así. No, porque no siempre es aquí. Ahora va a resultar que toca aquí. Y cuando toque aquí nos vamos para abajo. No. ¿Vale? Depende de muchos más factores. Depende de muchas más cosas. De momento, como hemos visto, el volumen está bastante bien. Hemos cerrado la vela de 4 horas con una vela doji súper importante. Y muchas veces estas velas doji lo que producen es que la vela siguiente venga a comerse una parte importante de esta vela. Sino que incluso otras veces hacen una vela completamente igual. Y suelen ser... Se comportan como una trampa para oso. Es decir, venga que no vamos para abajo y de repente... No tiene por qué ser así, ni mucho menos. Tampoco le veo yo porque tendríamos que tener ahora bastante más chicha. Y no se la veo. ¿Vale? Si no vamos a una hora otra vez. Bueno. No está mal el volumen que está dando. ¿Vale? Pero está muy parecido a estas otras. Si vemos que el volumen sigue cayendo. ¿Vale? En algún momento, si no se rompe otra vez el volumen al alza y sigue cayendo. Pues posiblemente luego tenemos una vela roja. No tiene que ser una vela roja que las abrace, ni mucho menos. Pero bueno, de momento... Ahí va. Poquito a poquito. A ver si consigue pasar otra vez. Esta línea que fue resistencia. Aquí ha sido soporte. Es una zona, no es una línea. Luego ha subido. La hemos vuelto a perder. A ver si la recuperamos. Y oye, pues la media de 50 en una hora nos deja pasar. En cuatro horas. ¿Vale? Es simplemente la EMA. ¿Vale? Esta EMA 20 que tenemos aquí. A ver si la conseguimos pasar. Y volver a atacar esa línea de momento importante. Nuestra línea Nitro. ¿Veis? Que chocamos contra ella. Nos vinimos atrás. La hemos pasado. Y ahora lo que estamos haciendo es un pullback. Si realmente es el pullback que necesitamos a nuestra línea Nitro. Posiblemente, posiblemente, sí que podamos seguir yendo a la alza. Al menos hasta la línea de tendencia. ¿Qué pasa? Que si no llegamos a la línea de tendencia o incluso si tardamos un poquito. Esto, ¿esto qué forma va a tener? Una subida. Una caída. Una subida. Un techo. Dos techos. Podremos volver a bajar otra vez a la línea de tendencia. ¿Vale? Que no es ni más ni menos que lo que hemos hecho. Vamos a borrar esto. En una hora. Es decir, hemos venido. Hemos subido. Un techito. Hemos caído. Otro techito. Doble techo. Para abajo. ¿Vale? Entonces, ahora esa figura que hemos hecho en una hora más viene en media. ¿Vale? Pues si va a un 15 minutos. En 15 minutos se ve muy bien. ¿Vale? Ahí lo veis. Pam, pim, pam, pum. Hasta aquí. ¿Vale? Esto es el doble techo. El resto ha sido efecto ya de que él estaba tirándonos hacia abajo el SP500. Ahora que hemos tenido aquí, pues en 15 minutos. Y esto nos vale como doble techo. Aquí hemos hecho uno y dos suelos. Pues nos vamos para arriba. ¿Veis cómo está tirando? ¿Hasta dónde? En teoría debería cerrar aquí. En 19,750 más o menos. Casi casi que ha llegado. Le queda poco. Un poquito más. 19,7,71. 19,7,70 es donde debería llegar y tocar. Media de 50 en 15 minutos. ¿Vale? Pero para que veáis un poquito la evolución. Después de esto, ¿qué podríamos ver? Intentar ver. Pues eso. Esto en cuatro horas. Ese doble techo. Y volver a caer otra vez a esta línea de tendencia. Ya veremos si lo cumple, si no lo cumple. Y no lo sé. A mí eso ya no es algo que de momento me preocupa. Me preocupa más el contexto global en sí. Vamos a seguir haciendo ese movimiento de caída. De caigo, tonteo, caigo, tonteo, caigo, tonteo, caigo. ¿Vale? Oye, está muy bien. Es un rebote fantástico. Pero yo me refiero a esa que me refiero. Con un rebote yo me refiero a venirnos a la línea de tendencia acelerada. Zona de 25 más o menos. Por lo menos a ir a atentar a la de 200. ¿Vale? La zona de 23 sería perfecta. De tal forma que, bueno, pues esta línea de tendencia descendente que tenemos aquí más acelerada, pues vayamos a darle un toque. Eso sería una señal de cierta fortaleza. Porque la importante está a tomar por saco. Más importante en el tiempo a lo mejor nos lleva hasta aquí, septiembre, primero de octubre para ir a por los 28. ¿Vale? Es más o menos la idea. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que decide. Pero de momento, de momento la vela de 4 horas, bueno, pues está bastante bien, está interesante. Y en una hora, pues está bastante mejor que va, bueno, pues intentando romper, ¿veis? El volumen. Romper con esta caída de volumen. Llevamos 25 minutos y ya tenemos dos tercios del volumen de la vela anterior. Eso quiere decir, lo más fácil es que tengamos más volumen si termina en verde. Y además, mejor que mejor. Y si, bueno, y se empieza a abrazar alguna vela anterior, pues, oye, sobre todo, que vaya más para arriba un poquito. Porque yo sé que hay mucha gente que le hace bastante ilusión. Y a mí también. Bien, dicho esto, ¿qué más nos encontramos por aquí? Pues que la dominancia de Bitcoin, hoy, hoy, está ahí con dudosa, bueno, pues, podría haber bajado más, tal, pero no, no. Está ahí en esta zona aquí como consolidando, caída, con sólido, caigo, a ver si termina de caer, ¿verdad? Y las altcoins sufren menos. La dominancia del títer ha subido, ¿vale? Todas las altcoins han subido un poquito. Bueno, no está mal, como se está planteando, es decir, están aguantando. ¿Qué problema tenemos hoy? Pues, a ver si lo tengo por aquí. Que sí lo tengo, estoy seguro. ¿Vale? Es esto. El jodido dólar, ¿vale? Decís, ¿por qué está cayendo todo así de esta manera? Pues, porque el dólar, que es su contrario, está subiendo una barbaridad. Entonces, claro, ¿esto a qué hace? Que todos esos valores que se enfrentan al dólar caigan. Ya está, no hay más. No le deis muchas más vueltas, porque esto es así. Hay que esperar, hay que esperar, a ver si se calma de una vez. Parecía que hacíamos un doble techo aquí para intentar caer. Y, de verdad, que no, no. Fijaros con la fuerza con la que está tirando. Vamos a ver cómo termina la jornada. Todavía le quedan seis horas. A ver si cae, pero, pues eso, esas subidas de interés y demás, está haciendo que, y más que en la zona euro, que es súper importante, que el dólar index, el 60% es el euro. Pero, entonces, si en la zona euro los tipos de interés están como están, ahora están diciendo ya que hay que pensar ya en bajarlos antes de empezar a subirlos, pues yo creo que, como estamos en un modo de cangueles, van a venir a salvar la economía, los mercados, quieren salvar toda la vez, y me parece que van a liar un apoyito bastante interesante. En fin, entonces, esto nos está haciendo mucha pupa a todos. Por eso estamos como estamos. Bien, por otra parte, bueno, vamos a dejarlo en mi sitio, que si no, luego se me olvida. ¿Qué pasa con el euro? Me he dicho, ¿qué nos comida a ver el oro? Vamos por ahí una entrada, digo, yo ya os he dicho, os he puesto ahí las zonas en las que yo la pienso mejorar. Que llega un momento que yo no lo voy a mejorar más, es decir, si de eso no tengo un rebote, que luego ya cuando rebota, normalmente puede rebotar incluso a la zona que tenemos de salida, que no está muy lejos, aunque parezca, oh, no está tan lejos. Entonces, si salimos, vale, bien, y si no, pues hay que aceptar pérdidas, se aceptan pérdidas y otra cosa mariposa, esto es así, no hay más. Pero de momento, es que el valor está muy manipulado. Entonces, mucho iba con Basilea 3, que no se iba a manipular tanto, que ping, que pan, que sí, que no. Y esto es una merienda, iba a decir una merienda negro, pero es que lo que dice, es que es el dicho típico. Y malamente, malamente, de momento conservamos el valor muy justito. Bien, ¿qué pasa con las altcoins? Si Bitcoin está haciendo lo que está haciendo y la dominancia de Bitcoin está cayendo un poquito, las altcoins, bueno, pues deberían estar. Pues no, 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 solamente en vez de ir muy poquitas, muy, muy poquitas, lit, bueno, que me decía un loco que hay por ahí, oye, ¿y por qué no metemos lit en la cartera? Mira, sí, 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 es muy probable que entre en la cartera, ¿por qué? Porque el desempeño que está teniendo, vamos a mejorarle este, ahí, ahí, ¿vale? El desempeño que está teniendo es muy bueno, sigue sin salir de este canal, ya lo dije hace bastante tiempo que, bueno, me he recordado un poquito a cuando Link empezó con ese canal así tan simpático. Es un canal de diario que lleva ya, pues eso, desde mayo. Creo que no está mal, no es que sea un super mega canal, pero está muy, muy bien. Vamos a ver si va rondando zonas que son interesantes y esta zona que tiene ahora de resistencia, donde paró esta vez en el canal, bueno, pues puede volver tocar, volver a caer a la línea de tendencia, va a ser un movimiento bastante normal para luego volver a intentarlo a ir hacia arriba. De momento no hay fallo en el canal, con lo cual lo que debemos esperar es que aunque se venga a medio camino, luego pueda volver a ir a la parte superior a por la media de 200. También puede hacerlo directamente, no tiene por qué venirse abajo, puede hacerlo directamente y la pinta que tiene es muy, muy buena, ha bajado, ha reposado su RSI y vuelve otra vez a la carga. O sea, lo está haciendo de libro. Evidentemente no es una recomendación de inversión, pero valor que se está comportando mejor que muchos, mejor que la mayoría, y con, bueno, pues unas directrices técnicas bastante majas. Básica Tension Token, 6 y medio, RLC, 6,84, Alpaca, 7,43. Poco más a partir de ahí, es que, bueno, pues Matic un poquito, que está por aquí, Atom un poquito, aguantando, GMT también otro poquito y ya está, a partir de ahí, Escriptor.com está, que sí, que no, que no, que sí, Caba también por aquí, pero nos falta, nos falta la idea, y a los longs de Bitcoin, 0,08. ¿Y cómo tenemos el otro lado? Vamos a ver, espérate, aquí. Vamos a ver el lado, el lado negativo. MC, LSS, One, como el primo, One. Ah, está, ya, hostia, se sigue pegando una hostión. One, pero bueno, One, teoría debe ser de las que sobrevivan a todo lo sobrevivible y, bueno, pueda tirar Solana, 7,65. Uf, de momento, a ver, un suelito, se supone que esto podía ser otro y empezar ya para arriba, de momento no, si no ha sido capaz, pero bueno, es que la vela de hoy está fastidiando a todas, entonces, bueno, Litecoin también está ahí abajo, Compound, OGN, los cortos de Bitcoin cayendo. Bien, esto es interesante, ¿vale? ¿Veis cómo intentaron recuperar otra vez aquí, se pegaron con la M20, han bajado, intentaron pasar la de 200 ayer, no han podido bajar otra vez, pero bueno, está bien que se venga en la parte de abajo del canal, por lo menos, se nos viene ahí abajo y podemos hacer algo interesante que Bitcoin suba, 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 suba y siga subiendo. Bueno, los Pisces, dinero gratis, ahí hoy le toca bajar, otro día subir, depende, Neblio, Dot, también está por aquí, Mana, que ayer estaba haciendo un movimiento interesante y hoy, perdiendo, y Dot, 3,4, lo mismo, además está abrazando la vela, o sea que no tiene ninguna buena pinta, Badger, Waves, también, un 5,44, son velas que intentan abrazar a las almas, vamos a ver cómo termina la sesión, es lo importante, cómo termine, esto es cómo acaba, no cómo empieza, pero la pinta no es muy guay, tenemos una estructura aquí un poquito fea, con lo cual se iría más abajo y es lo que en realidad buscamos, yo lo que busco, ya sé que hay gente que no le gusta que diga estas cosas, pero yo todavía sigo pensando en ese colchón. Cardano, ya sabéis que yo tengo 0,45, lo he vendido, no, las tengo mantenidas, esas sí las he comprado y las he dejado ahí, porque lo quiero comprar más abajo, en la parte de abajo de esta línea de tendencia, y a partir de ahí, ya lo que compre lo dejaré, en 0,35, inclusive hasta en 0,30. Y bueno, que veo que no va a llegar a 0,35, que el mercado se puede estar dando la vuelta, pues la compraré a 0,36, 0,37, me da igual, o sea, no es una cuestión de FOMO, porque son a largo plazo, yo creo que ya está bien barata, y que si me voy desde esa zona, haciendo una media con lo que tengo de 0,40, más o menos, si me voy hasta un pavete, vale, estamos hablando de un 146%, que eso es lo que busco, al menos yo, yo sé que hay otros que sois más listos y que buscáis un 2,000%, pero yo busco de momento eso. Una vez que llegue aquí, como posiblemente cuando llegue, nos llevará para abajo, pues ya volveremos a recomprar y ya seguiremos. Dicho esto, poco más que añadir, estamos en julio, suele ser un mes que no suele ser malo, suele ser un mes bastante decente, vamos a ver cómo acaba, no sé si van a venir buenas o malas noticias, ya sabemos que hoy publicaron actas de la FED, no sé si están publicadas, ya no he visto las noticias, el día 13 sabemos que tenemos el IPC, ese es el día importante, y luego ya cuando el día 21 la FED se reúna y nos diga, subimos, no subimos, vamos a actuar en base a esto, esto y esto, y luego el día 23 que termina ese blackout que las empresas pueden volver a autocomprarse acciones, y eso es lo que empieza a relanzar también muchas veces el mercado de julio, y podemos terminar con un precio más o menos decente. Cualquier caída que haya, por tanto, para mí será muy buena y le podré hacer caso a partir del día 22, 23, mientras tanto, pues eso es un poquito tontear, juguetear un poquito para entretenernos por el camino. Así que poco más que añadir, como digo siempre chicos y chicas, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.